A ver gente, yo quiero ver a todos, con las palmas arriba, a ver, a ver, es que con el foco es que no veo, eh, dale, eso es. A ver gente, yo quiero ver a todos, con las palmas arriba, a ver, a ver, es que con el foco es que no veo, eh, dale, eso es. A ver gente, yo quiero ver a todos, con las palmas arriba, a ver gente, yo quiero ver, eh, dale, eso es. A ver gente, yo quiero ver a todos, con las palmas arriba, a ver gente, yo quiero ver, eh, dale, eso es. A ver gente, yo quiero ver a todos, con las palmas arriba, a ver gente, yo quiero ver a todos. A ver gente, yo quiero ver, eh, dale, eso es. A ver gente, yo quiero ver, eh, dale, eso es. A ver gente, yo quiero ver, eh, dale, eso es. A ver gente, yo quiero ver, eh, dale, eso es. A ver gente, yo quiero ver, eh, dale, eso es. A ver gente, yo quiero ver, eh, dale, eso es. De beberme a poco el amor en ti Quiero disfrutarte, palmo a palmo toca Sin que quede nada de tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amante tu cuerpo excitante yo quiero tener Que ama, vibra y siente de un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor Ya soy del club de las mujeres liberadas Contigo nada, nada, nada de nada No me interesan nunca besan tus palabras Y tus mentiras me cansé Mira mejor sola que mala acompañada Contigo nada, nada de nada Borré tus besos de mi piel y de mi alma Más de mil veces te perdoné Y ahora no lo eres No, 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 no Amor de empran Amor de empran Amor de empran Te me has clavado en el alma Y tú eres la dueña Amor de empran Amor de empran Amor de empran Te me has robado el sentido al calma Y noches entieras Amor de empran Wow, wow, la, 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 yeah Dejan ser de ser tu amor Que el plato de segunda mesa En mi corazón he sido contigo Tu amor no me interesa Déjase de ser la otra Sustituta de tu esposa Es mi corazón que yo decida Déjase de ser la tonta Déjase de ser tu amante ¡YES! Dice así Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya bien, que te vaya mal Mi problema será no nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte ¡YES! 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 ¡Uno, dos, 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 dos! ¡YES! ¡Armoniazo! ¡YES! 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 ¡YES!